Buenos días a todos, hoy vamos a visitar pues una masía más bien yo diría que no es una masía esto, porque esto debe de datar del siglo XVIII más o menos, o sea que, masía masía, no, hola, ostia, wow, ostras, wow ostia, estoy flipando, mirarme esto, mirarme el montonazo, ay, mira, pasaba, ostia, hola aquí hubiera dado cupas o que pasó aquí, ese magallón de ruedas también, ostias ostias, que fuerte, que fuerte, fijaros el mogollón, impresionante, mogollón de historia, ah, mira, ya, 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 al fondo hay un casco, oh y está el casco, wow, todo eso esta vacío, y ese también esta vacío, pero fijaros el mogollón, era montonazo eh, es increíble, qué pasó aquí metieron todas las cosas aquí la torre de ordenador espérate que la habitación siguiente está igual guau 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 estoy quedando de todo esto iba a ser un trozo de clio de un coche y esto piezas de coches de aquí maletas algo un aspirador mira aquí quedan todavía un poquito de cortinas un poquito y aquí para un barriete aquí un barriete vamos a proseguir cuidado con esto que está lleno de agua esto debía ser las tinas donde guardaban las reservas supongo guau y esta gran sala abóvedada aquí tiene que haber por narices tiene que haber bodega mira aquí un sobrevivir de estos dos aquí ya no sale ningún lado las ventanitas vaya 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 y muchas piezas veo de coche o de moto aquí pero esto es el agujero de aquí vamos a proseguir un montonazo aquí hay un poquito de todo mollón de zapatos también voy bien maletas al coco pero ya veis como está hay un par de sí se quedan cositas la cocina no queda prácticamente nada hay que mirar los azulejos de la cocina eran guapos como digo yo que esto es de finales del 19 la parte de arriba ya se ha caído todo pero vamos a ver y a ver si puede llegar yo hasta he visto esto no se ha caído mientras estoy yo aquí los seis manos mira ya a ostras aquí queda un armario un palito de las narices quiero ver ese armario tan chulo que hay aquí esto está de un peligro y hay aquí arriba quizá queda hasta el mar y aquí colgado bueno pues sí que queda bien para que el castellín no quiero ver el armario este chulísimo tras pero esto me da un yuyu hola quita sin tocar nada y las paredes es que quiero ver esto de aquí y procurar el dato mira que armario más chula de aquí aquí todo lo que había pura se ha quedado todo tú 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 túlas mira que armario no sé si podré pillarlo este de más lejos y esto y aquí debía haber un banco esto de aquí debía ser un banco esto y esto evidentemente que aquí no habrá la pero típico mueble campesino me voy a salir de aquí porque esto si puedo llegar a la planta de arriba y arriba aún se pueden ver algunas habitaciones voy a salir de aquí porque mira cómo está esto se aguanta por el lado de toda la puerta de la puerta está también medio hecho mierda por lo cual si toco cualquier cosa a lo mejor se cae del todo y yo me quedo debajo y no me apetece se tiran de aquí y ya está cocinando la chula increíble la cantidad de de trastos que hay y arriba podemos subir por algún lado o no o se como es aquí debía de haber un pequeño baño aquí bueno un lavabo a ver si está esto también para las toallas bueno por aquí es por donde hemos entrado y vemos todas las escaleras vamos a ver primero qué es lo que hay al otro lado eso que son cuadros que se nos trae de girona mira un mapa la provincia de girona a ver eso a cuadris cuadras estos son cuadros ahí venga estos son las cuadras a mira pero que queda aquí vaya 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 una bombilla de las de antes de antes digo no me gusta aquí hubiera ocupado algo así algo para estos son cuadros cuadris 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 más cuadras seguro que hay más cosas aquí hay mira la cocina bueno una cocina cuidado que no sé yo sí y aquí el horno de hacer el pan aquí el horno de hacer el pan y aquí va por esto una cuadra seguro si una cuadra bueno venga vamos quiero subir arriba y aquí está en las escaleras y aquí está en las escaleras mirar el techo esto ya estoy nada nada no lo queda nada no queda nada de nada pues puedo hacer que no se va a poder subir arriba más allá no porque aquí se acaban las escaleras y aquí mini 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 habitación pues ya está aquí hay una dirección de color rosa bueno pues todo parece que aquí se va a acabar la historia no hay nada más que ver bueno pues algo fuera y a ver si se puede ver algo más por aquí y por allá porque lo que está no se puede ver ya gran cosa más bueno si veo algo más conectamos conectamos de nuevo y si no pues me despediré desde fuera con una vista general vale oye y esto este agujerito de aquí me va a decir o que o era el típico pequeño almacén de debajo de la escalera ah pues aquí parece que había una cocina y no puede llegar a la vía no en serio a ver si esto de ahí en teoría debería de dar no pero no no se puede alcanzar porque si no tendría que estar por ahí y si no tiene que dar bueno pues voy a mirar ah ah espérate a lo mejor me alcanzó desde aquí desde el desastre este aquí ahí es ese cuartito que acabo de ver por la ventana no sé si era una pequeña despensa si es como una despensa o también otra otra cuadra ah bueno si una despensa si si una despensa que aún le quedan algunas cositas si si esto es lo utilizado a lo normal ¿no? debajo de las escaleras que hay pues nada la despensa mira que tiene la ventana no mirar aquí tenía todas las salteras de aquí uy aquí me voy a tener mosquitos reinían de mosquitos mosquitines bueno pues nada pues algo al exterior y si hay alguna cosita más evidentemente que os lo comento hasta ahora bye bueno pues con esta vista general de la casa del siglo XIX de finales muy 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 finales del siglo XIX como hemos podido ver en la descripción del del pozo pero fijaros como está está completamente out y por lo que veo ah de pasearnos por aquí o sea es que no podían llegar ni aquí eh que fuerte está tan hecha polvo que lamentablemente por lo que veo ahí dentro también está medio derruido esto de ahí también está alto bueno chicos pues ahora sí que sí ahora sí que me voy hasta aquí este pequeño reportajillo hasta la próxima cuidaros mucho por favor gracias